¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos terminado de compras, de dar paseos, de dar vueltas, de ver las luces madrileñas Y como buena granadina pues quiero cenar de tapa Así que no me doy la tapa por Madrid Que al parecer es algo factible Así que os voy a enseñar que estamos cenando Patatillas con salsa brava Jamoncillo, tortilla, jarras gigantes Es la tercera vez el día de hoy que me atropellan un pie y no se disculpan Mal Hemos terminado con el primer día en Madrid Y todo lo que veo me gusta, todo lo que veo me encanta Como podéis comprobar ya estoy metida en la cama Estoy fundida, totalmente fundida Pero me lo he pasado muy bien Y mañana vamos a Creativa Madrid Así que hay que descansar para reponer fuerza Conocer a un montón de gente maravillosa En fin, mañana va a ser un gran día Buenas noches florecillas de primavera Buenos días previo al café Por lo tanto mi cara no es de las mejores Pero bueno, hoy vamos a la feria creativa Ya es sábado Y estamos reponiendo y cargando pilas Para que el día sea maravilloso Y espero veros a algunos de vosotros allí Y a otros muchos youtubers majísimos de la muerte que nos vamos a encontrar Vamos a ir Una cosa muy importante que acaba de pasar Y es que por fin, por fin, estoy con Neu ¡Di hola! ¡Hola! Mataros en su canal, qué cositas Seguro que ya la seguís Pero todo así Pasaros que está muy chula Y acabamos de hacernos una sesión fotográfica Con estas cositas tan bonas Me encanta Soy muy fan He llegado a la parte en la que está el meollo de la cuestión Que es todo esto que estáis viendo Esta barbaridad de gente y de puestos por todas partes Así que No me ha tardado un montón en recorrerlo todo Pero merece la pena Nos vemos el que otro día con un montón de gente Aseguita con Dalia Que ya la conocéis perfectamente Por aquí Y por aquí veis a Víctor Por aquí veis a Isa Say hello ¡Abi! Te estoy echando de menos, que lo sepas Es buenísimo Sonríe Te estamos grabando Ya he hecho una comprita Y ya no voy a poder hacer nada más Porque no tengo un duro Pero lo que me he comprado está chulísimo Ya os lo enseñaré en algún hall Es una troqueladora de círculo festoneado Que llevo buscando un montón de tiempo Muy chula Y ahora voy a buscar a la gente que me he quedado sola Ahora que hay menos gente Yo os lo he podido enseñar un poco A pesar de que mi pulso es terrible Lo siento No me gusta Y quiero que os sepáis No me gusta Pedir pantas de limón Y que me ponga en casa Y esto no Obviamente no me está pagando nadie No me gusta Que lo sepáis Y ahora voy a enseñar mi super comida ¡Oh! ¡Pintaza! Y estoy en The Wood Burger Y me pito una ensalada Esta tarde toca dar un paseito tranquilo Relajado Empaparnos de Madrid Vestión de sillas chulas Y después un espectáculo de magia Solo para que lo veáis Kilómetro cero de España Señoras, señores Y espero que os haya visto algo Porque resulta que aquí en Madrid Parece ser que es costumbre Hacer cola Entonces se establecen cola en los sitios más insospechados Como por ejemplo El kilómetro cero Todo eso es cola Ya vamos corriendo Que hemos quedado con Neus De qué cosita Para ver un espectáculo de magia En el Teatro Calderón A ver si ahora después Sin que nadie se moleste Puedo sacar un poquillo de la cámara Para enseñaros algo Si después de este clip No aparece algo del teatro Es que no me han dejado Lo siento mucho A mí estas cosas Me emocionan Y quiero compartirlo con vosotras Tengo muchas ganas Disfruten del espectáculo Siri, ¿puedes ayudarme a crear un espectáculo de magia? Has dicho, ¿puedes ayudarme a crear un espectáculo de magia? Acabamos de salir de ver La Gran Ilusión Con Antonio Díaz Increíble Temblando He llorado He reído Increíble Chulísimo Vení a ver el espectáculo Porque ha sido increíble De verdad Recomendamos el tiempo Que vaya muy bien Un saludo a todos Este espectáculo me ha encantado Gracias Qué re bonita que eres De verdad Lo recomiendo al 100% Maravilloso Maravilloso Y ya hasta aquí el vlog de hoy Porque me quedo sin batería Y no os puedo llevar más conmigo Acabamos de terminar la escena en el McDonald's Es las una y media de la mañana Ya no me queda más energía para comer a esta hora extraña Pero bueno Nos vemos mañana Un besazo enorme Dalia que está por aquí No ha tenido el paseo a ver el retiro Y es precioso Me encanta Las carpas me dan miedo Pero el retiro Genial Qué preciosidad Es impresionante el palacio de cristal Impresionante Me está gustando mucho todo el retiro Todo el retiro Ha llegado el momento de coger el autobús y volver a casa Pero bueno Espero volver muy pronto a Madrid Porque me ha gustado un montón Y probablemente este audio se esté escuchando muy mal Y lo siento mucho No queremos ir No Pero hay que admitir Que si hay que irse Lo mejor irse en uno de los autobuses Estos que son muy cómodos Y mira, mira De aquí a 10 minutos Estoy chupando películas Que los apáis Para mí los viajes siempre acaban de la misma manera Una maleta llena de ropa sucia Dolor de pie Unos recuerdos inmejorables Y por suerte para mí Esta vez también con vosotros Muchas gracias por venir conmigo a Madrid